Hoy 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 A tu lado Una noche Más Lejos De la soledad Tú Conmigo Para siempre Y contigo Y yo No se rinde el amor Hoy Hoy Como siempre Tú estarás aquí Para abrigarme el corazón Es tan fácil verme sonreír Si escucho tu voz Para siempre Cuenta conmigo Y mi nombre Y ahí estaré Tú por mí Y yo por ti Déjame Verte feliz Para siempre Cuenta conmigo Y si el miedo Te hace caer Te abrazaré yo Confía en el amor Que sigo estando aquí Muy cerca de ti Cuando estés desarmado Cuando estés desesperado Yo estaré A tu lado Estaré Junto a ti Y aquí Si estás perdido Y mi amor Irá contigo No te dejaré jamás Para siempre Cuenta conmigo En mi nombre Y ahí estaré Junto a mí Y yo por ti Y yo por ti Déjame Verte feliz Para siempre Cuenta conmigo Cuenta conmigo Mi sonido Te hace caer Te abrazaré yo Confía en el amor Que sigo estando aquí Tú estará para siempre Cuenta conmigo Conmigo Y ahí estaré